Música 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 Vale chicos, bienvenidos a mi canal y esta vez vamos a ver un video mas Música 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 ¿Recordaron el de esto pasado? Ah, nada aaa Vale Música Me compre el juego Ahora Me meti Osea para ver si hay una cinemática Y no había empezado Y ya me había caído el primer susto O sea, ni siquiera me había bajado y ya me había caído el primer susto Vale, dice Tengo que agarrar las partes pequeñas De sangre o alma, creo yo No tengo que recolectarlas todas Dice, creo que Ok, creo que me dan una especie de poder Algo así, vale Ok Ok Yo sinceramente ya no quiero jugar Pero tengo que Ok, vale Caíse Vale, voy a abrir esto Ok Ay, que si me llegas a asustar, loco Que Su madre A ver, no hay nada aquí Vale Es que no veo nada, no veo nada Vale Este, voy a ir por aquí Vale No te vayas a levantar ni a hacer nada Porque Va a morir Vale 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 No voy a pasar por ahí No, no, yo no No, yo no No, no, no No, no, no Cierra Cierra, no, no, no Erra No, 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 no mucho mucho más tarde vale me demostró la puerta o sea ya no puedo ya no puedo escapar vale vamos a seguir vamos a dejar eso ahí ok creo que me indica que vaya por ahí pero yo no voy ahí yo no voy a ir ahí vi que algo se movió ahí arriba vale no es que yo a veces veo cosas no manches y ah vale hay un elevador vale supongo que va a haber otro de esos que se va a abrir el elevador ah bueno ok voy a abrir esta vaina por si acaso vale hasta el elevador se tiene que abrir me imagino que tengo que pasar por aquí yo no quiero pasar por aquí pero que más le voy a hacer esta vaina a ver hola hola vale hay guaro ahí veo que la gente le gusta tomar la bestia a ver esta información vale millones ok no hay nada que agarrar aquí ok no me quiero asustar no 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 quiero no ay no mames casi me cago del susto ay chicos me voy a venir muriendo de una vez me voy a venir muriendo y eso que la hola hola vale que ya donde estaba la señora esa ahhh es que no quiero ir a la bestia ahhh es que me va a saltar algo y tengo los cascos al tope vale no 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 oh esta cerrado oh 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 no mames casi me cago del susto no 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 yo me voy perdoname es que notes no se lo que pasó contigo vale a esta ese zambi esta el loco e ohhhh o no 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 hola señor disculpen me perdí no se por donde es la salida me pueden indicar por donde es señorooooо Ah, bueno, por algo fue que no quiere que pase por ahí, mejor no le veo caso. Vale, creo que me van a enseñar algo cuando sé. Hola, señora. 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 Hola, señora, no me vaya a asustar, por favor. Ay, cuapuchica, ¿qué? ¿Duelen los oídos? Hola, señora, ¿puedes soltar ese cuchillo, por favor? Señora, ¿puedes soltar ese cuchillo? Es que no... ¡Uy! Señora, no voy a atacarme con ese cuchillo cuando agarre esta tarjetita, por favor. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? Oh, otra vez volví aquí. Ah, bueno. Ok. Ah, vale, voy a regresar por donde vino el gordo ese. ¿Dónde vino Juan? ¿Dónde vino Juan? Me encontré Juan otra vez. Vale, voy a ir por donde vino Juan, nuestro compañero, amigo, brother. A su madre estaba como encerrado. Lo siento, lo siento, yo no me voy... Ok, ya me he perdido, o sea, no sé dónde, no sé dónde ir, eh. Mucho, mucho más tarde. Hola. 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 Ah, vale, aquí, ah, vale, aquí es donde está el gordo feo, aquí es donde está todo, ajá. Ahora, voy a salir. Recuerdo cómo, y cómo, qué pasa. o sea con que me sacó con la primera vez cuando lo vi me sacó un susto que no manches vale que ya estoy perdido se ya no sé dónde ir y ya sé dónde vale hasta ahorita voy captando donde me habían enseñado a las mujeres donde estaban las mujeres o mujeres o qué sé yo queda dice you are going to level this location dice you are going to tú vas a abandonar este esta locación está seguro si quiero irme donde quiero irme ya no quiero ver mi hijo ni a juan y ni al seco ese vale ya revise todo el elevador no lo puedo ver dice que busque todas los diarios de alice y la salida a alice se llama la 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 mujercita es a vale vale hola hola o está viendo algo dice que está viendo algo pero nunca cerca no chicho 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 no no chuchito 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 bebé no no chuchito no a la bestia no 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 te vengas no no mames ahí viene no 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 lo i no th yep y vale chicos este aquí lo voy a dejar se va a ver parte 4 tengo que averiguar esta cosa y tengo que saber un poco más porque la verdad me imagino que el ojo es cuando él ve algo anormal cuando está gris que cuando ve algo y cuando está rojo es cuando ya te vieron y te van a atacar te van a desarmar todo mucho yo me despido adiós